Bien, hoy vamos a hablar de conexiones MIDI. Básicamente vamos a mirar qué tipo de cables usar y cómo conectarlos para diferentes configuraciones. Bien, hablemos primero de los cables. Por un lado, tenemos el cable tradicional de MIDI de 5 pins. Este cable en particular envía información en una sola dirección. Quiere decir que si queremos tanto enviar como recibir información MIDI desde nuestros sintetizadores, necesitaremos dos cables. Como se imaginan, este cable al ser el primero que se creó es el que utilizan los sintetizadores desde los 80's. Obviamente con este cable necesitamos una interfaz que tenga entradas de conexión MIDI clásicas. Por otro lado, los sintetizadores más modernos utilizan un cable USB, el cual tiene USB-B por un lado y USB-A por el otro. Es curioso que la primera vez que compré este cable lo conseguí donde venden cables para impresoras. También cabe aclarar que a veces, aunque los cables sean exactamente iguales, USB o A por un lado, algunos sintetizadores no funcionan. Por ejemplo, el que yo utilizo para mi teclado principal no es reconocido por el gran modelo. Pero este pequeño siempre lo reconoce. Es algo a tener en cuenta. Aunque el cable sea muy parecido, hay veces que no funciona para todos los sintetizadores. Bien, y por otro lado, tenemos un cable intermedio que básicamente es la fusión del cable clásico de PIN con USB. Como por ejemplo, este que tiene entradas y salidas MIDI tradicional y lo convierte a USB. Este cable es bastante útil si, por ejemplo, no tienen interfaz con entradas MIDI tradicional, como por ejemplo en mi caso. Por otro lado, también tenemos conexiones de MIDI Bluetooth, pero esas las cubriremos en un capítulo especial. Bien, pero hablemos un poco de ejemplos de cómo y cuándo necesitaremos un cable en vez de otro. Como sabrán, las diferencias principalmente radican si tenemos los sintetizadores únicamente para producción en estudio o si tenemos pensado para sets en vivo. Bien, en este primer escenario vamos a conectar directamente el sintetizador a nuestro computador. Conectamos el cable MIDI en la parte de atrás y directamente a nuestra interfaz. Bien, miremos la conexión en Ableton y después miraremos cómo funciona en Logic. En Ableton, como saben, utilizaremos un instrumento externo. El instrumento externo es básicamente la combinación de información MIDI con audio. De esta forma tenemos todo combinado en un solo canal. Bien, de esta forma ya podríamos tanto grabar cómo recibir MIDI desde Ableton. Sin embargo, lo que se graba en el canal es información MIDI. Si queremos convertir esa información en audio tenemos que habilitar un canal aparte y grabar exclusivamente el audio que viene del sintetizador. Pero miremos cómo funciona en Logic. En Logic escogemos instrumento externo y en Destino escogemos el canal MIDI de nuestro sintetizador y en Output escogemos las entradas de audio que vienen desde nuestra interfaz. Bien, cualquiera de los otros cables va a tener el mismo tipo de conectividad. Sin embargo, desde mi experiencia los cables de USB son mucho más confiables y mucho más rápidos a pesar de que la información MIDI siempre transmite casi a la misma velocidad. Bien, lo que más me gusta de los cables USB es que básicamente necesitamos un solo cable y en algunos casos son incluso más económicos que los cables MIDI. A su vez hay interfaces que ya ni siquiera vienen con entradas tradicionales entonces básicamente con la entrada USB podemos hacer todo. Bien, pero ahora miremos configuraciones entre sintetizadores. Por ejemplo, si tenemos dos o más sintetizadores o cajas de ritmo podemos conectarlas todas juntas. Vamos a mirar un ejemplo con computador y un ejemplo completamente sin computador. Bien, en el caso de tener computador siempre recomiendo que todos los sintetizadores vayan directamente conectados USB al computador. Si bien es posible conectar los sintetizadores entre ellos, la información MIDI va a llegar un poco tarde ya que tiene que pasar por cada sintetizador primero. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea posible. Claramente es una opción y depende mucho de qué sintetizadores se utilicen porque no hay sintetizadores que envían la información MIDI mucho más rápido que otros. Bien, pero imaginemos que tenemos un set donde no utilizamos computador y únicamente queremos trabajar con cajas de ritmo o sintetizadores. Bien, acá tenemos varias opciones. Podemos escoger un sintetizador maestro por ejemplo el GranModer del cual vamos a enviar información MIDI al MicroCore y al PolyD. ¡Gracias! 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 Por otro lado, hay sintetizadores que permiten enviar únicamente el clock o únicamente las notas pero otros envían toda la información de una vez por lo tanto puede ser algo que no necesitemos o no queremos. Bien, ahora en lugar de usar el GranModer como sintetizador maestro vamos a imaginar que tenemos un secuenciador físico el cual le va a enviar la información al GranModer. Bien, una vez conectado el secuenciador y el GranModer tenemos básicamente dos opciones para seguir distribuyendo esa información MIDI. Por un lado, tenemos la salida True la cual va a enviar por decir así, la señal limpia o por el otro lado tenemos la salida tradicional del GranModer la cual va a enviar información que es modificada por el GranModer. Bien, para ver la diferencia entre estos dos tipos de conexiones simplemente activamos el arpegiador. De esta forma, si tenemos la conexión en True el arpegiador no va a ser enviado al otro sintetizador. Como mencioné anteriormente el True no permite ningún cambio en las secuencias. por el contrario la información MIDI que abre al GroCore va a ir cambiada de acuerdo a lo que toquemos en el GranModer. Bien, otra forma de poder utilizar nuestros sintetizadores pero pensándolo un poco más de este estudio es por ejemplo tener un controlador maestro como en este caso el Yamaha desde el cual voy a enviar información MIDI a cada uno de nuestros sintetizadores. Para esto configuramos nuestro piano para cada uno de los instrumentos externos. Estos todavía pueden enviar información MIDI sin embargo los voy a básicamente manipular de forma externa. Uno de los beneficios de esto es que podemos ir tocando en diferentes sintetizadores sin estar moviéndonos. Sin embargo para hacer los patches sí vamos a tener que ir y manipular los sintetizadores. Pero por otro lado una de las ventajas de utilizar un controlador maestro es que este por ejemplo puede tener peso o otros controles que nuestros sintetizadores no ofrecen. Gracias por ver el video. Bueno y bien, eso es básicamente todo en relación a las conexiones MIDI que tenemos Como mencioné anteriormente, tenemos también la opción de usar conexiones de MIDI a través de Bluetooth pero eso lo miraremos en un capítulo especial. Si tienen dudas me las pueden escribir en los comentarios o en el Instagram y como siempre si les gustó por favor no olviden suscribirse o compartir el material. Hasta la próxima.